Me decías ayer que habías tenido cáncer de seno. Sí, en el 2009. ¿Cuánto tiempo tuviste esa enfermedad? Apareció automáticamente, fue como un llamado que me... Yo me había hecho estudios anteriormente y hubo un llamado en mí como que tenía que hacerme nuevamente el estudio. Me hago el estudio y cuando voy me habían dicho que tenía carcinoma. En ese momento yo agarré el estudio, fue todo muy novelesco todo lo que me pasó porque no era mi médico, acompañaba a mi hija en ese momento para que se haga ver por su ginecóloga, yo no la conocía. Le digo, ¿me podés leer este papel? Porque para no llevárselo a mi ginecólogo pensando que era nada. Y cuando ella lo lee, se tiró para atrás y le dije, quedate tranquila, yo calmándola a ella. Le dije, ¿no es bueno? Y me dice, no, pero vos no sabías. Le digo, quedate tranquila. Ella quedó re mal, pobre, yo tuve que calmarla porque era entendible, porque no era mi médica, porque me lo hizo de favor. Y yo a partir de ahí estuve en muy buenas manos. Yo desde ese día determiné que estaba sana y que esto era pasajero. Y así sucedió. Me salvé de la quimio. Guau, qué bien. ¿En cuánto tiempo te curaste? Me curé automáticamente. O sea, automáticamente. Tuve que hacerme rayos. Cuando fueron a hacer el otro estudio, ya habían sacado todo en la operación. Pero sí hay que tomar una medicación durante cinco años. Yo no me llevaba bien con la medicación. Era lo único que me costaba. Y un día dije, por favor, que me quiten esta medicación. Yo no iba a hacer nada en contra de los médicos porque no era lo que yo quería. Y al poco tiempo el médico me dijo, te voy a quitar la medicación. Tres años estuve con la medicación cuando tenés que estar cinco. Igualmente me hice los controles como es, seguido, todo. Y nunca más volví a tener nada. Guau, qué buena noticia. Qué bien. Me encantan estas historias porque sé que motivan muchísimo. Y gracias a una historia así. Bueno, tú te sabes mi vida, mi historia. Y gracias a un testimonio así, se salvó mi vida. Entonces yo siempre pienso que estos testimonios pueden ayudar a personas que están pasando por situaciones parecidas y que creen que no es posible y que las cosas tienen que ser. Como de pronto la persona que la está diagnosticando le dice que tiene que ser. Se lo dice desde el querer ayudar, evidentemente. Pero siempre hay, como decimos, muchos caminos para llegar al mismo sitio. Como digo yo siempre. Sí, totalmente. Yo confié mucho en mi sanación. Confié, tuve fe que iba a salir adelante. Y aparte en mi familia no había un antecedente de cáncer. Alrededor mío no había antecedente de cáncer. Pero yo puse mucha fe, mucha confianza. Y realmente puedo decir que la cabeza es muy importante en estos casos. Así es, así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, Claudia, ¿comenzamos? Dale, vamos. Comenzamos. Expansión. Bueno, bienvenidos a un episodio más, mis queridos expansivos. Hoy estamos aquí para expandir nuestra conciencia con respecto al tema de los registros akáshicos. Hoy estoy acompañada por Claudia, ya es coach espiritual, maestra de Magnif Helling, canalizadora de seres de luz, lectora de registros akáshicos, y consteladora familiar. Practica Ho'oponopono y es autora de dos libros. Uno de los libros lo escribió junto a otra persona, a otra autor, a otra autora, perdón. Y es así en la tierra como en el cielo. Y otro libro nuevo que está, le está llegando hoy a sus manos, me lo está enseñando, y le está llegando hoy, y se llama Eterno Presente. El primer libro lo pueden encontrar contactando con ella. El segundo libro, para cuando escuchen este episodio, ya va a estar disponible en Amazon, y pueden adquirirlo en formato digital, o en Tapablando, ¿cierto? Exactamente. Así en la tierra como en el cielo está de manera gratuito. Todos los que lo quieran, puede llegar tranquilamente a ellos. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo lo pueden obtener? Así en la tierra como en el cielo, puede llegar de manera gratuita y digital. Me tienen que escribir por privado, en claudia.luzpropia, y les va a llegar el regalo, obviamente, con mucho gusto, y lo van a poder leer de manera digital. Y el segundo libro, ya próximamente estará en Amazon, Eterno Presente. La verdad que estoy muy contenta, porque está listo, es la primera vez que hablo de él, así que con vos, vea, la primera vez. Bendiciones. Con eso es la madre. Genial, genial. Yo tengo, tengo esa suerte, que la gente llegue a mis podcasts hablando de algo por primera vez. Me siento afortunada por eso. Bueno, y para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García, con ese nombre pueden encontrarme en todas las redes sociales. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, si todavía no se han suscrito, y a darles mucho amor a este nuevo podcast que está naciendo. Está como un bebé, y vamos en los primeros episodios todavía. Claudia, entonces hoy vamos a estar hablando de los registros akashicos. Yo hace pocos años que escuché eso por primera vez, y wow, fue a una persona que definitivamente no me lo supo explicar muy bien, porque me quedé como igual, y luego me tocó ir averiguando un poquito. Y sé que hay muchas personas así, que para algunos puede ser la primera vez que lo escuche, para otros tal vez no, y quieran más información. Entonces, evidentemente la primera pregunta aquí es, ¿qué son los registros akashicos? ¿Y para qué sirven? ¿Para qué no sirve que eso exista? Bien, yo lo voy a tratar de explicar lo más fácil posible para que todos puedan comprender. No voy a utilizar palabras difíciles, porque a veces se complica el mismo lector explicándolo. Los registros, hagan de cuenta que todos tenemos tenemos una biblioteca personal muy grande, donde en cada biblioteca está una historia de nosotros. Imagínense que todos nosotros tenemos historias de vidas, y vidas, y vidas. Entonces, esa biblioteca personal hace que nosotros podamos recurrir, quien es lectora de registros akashicos, en una sesión, sacar un libro de ese archivo, donde va a hablar quizás de una vida pasada, quizás de algo que hay que sanar, quizás de algo que hay que solucionar. Siempre va a haber algo que tengan que escuchar que sea lo indicado. Generalmente, muchas personas cuando se acercan a los registros akashicos, dicen, vienen ya con ideas. Hola, mira, quiero que me leas los registros, quiero que me digas qué fui en la otra vida, ya vienen con demasiadas preguntas. Y en mi, realmente, lo que yo puedo decir que lo mejor que uno puede hacer es entregarse a ver qué se saca de ese archivo tan grande que tenemos cada uno de nosotros y qué nos quieren decir los maestros akashicos, que son los que guardan las memorias de nuestras vidas tras vidas. Entonces, nosotros como humanos somos muy ansiosos y vamos a preguntarle al maestro en vez de escucharlo, nosotros tenemos que escuchar qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que tenemos que sanar, qué es lo que tenemos que corregir. No tenemos que ir a preguntar demasiadas cosas. Por eso yo siempre aclaro, el registro akashico, muchas personas se pueden ir muy contentas como otro sector se puede ir como desilusionada o desilusionado porque no fue lo que esperaban. Ese es el tema, ir esperando, esperando que te resuelva lo que estás necesitando por tu cabeza en vez de escuchar lo que necesita tu espíritu para seguir continuando en esta vida. Ok. ¿Puede ser algo parecido como a las regresiones a otras vidas? ¿Algo así? Porque ahora lo que dijiste me recordó que yo una vez hace como 20 años me hice mi primera regresión y yo iba tal cual como lo acabas de describir, con una pregunta en mi cabeza, entonces yo quería en este caso me la hizo un psicoterapeuta que él me diese la respuesta de que buscase ahí, que me ayudase a buscar en las vidas y la respuesta de lo que me estaba pasando y nada de eso sucedió en realidad yo fui a una vida específica bueno, en realidad fui a tres pero digamos que dos de ellas no fueron tan relevantes y hubo una que sí que me trajo respuestas pero para otra cosa ¿los registros akáshicos funcionan de manera parecida? No, las regresiones tenés que estar generalmente muchas personas están acostadas en una pequeña meditación donde te van guiando y el consultante en este caso vos serías la que tiene que ir hablando ¿eso fue lo que te sucedió? Exacto Bien, eso es una regresión en los registros la única persona que puede leer y que puede decir y que puede contar y puede sacar ese libro de ese archivo es la lectora o el lector en este caso yo sería exactamente yo sería la vocera digamos para que se pueda entender bien de lo que tengo que manifestar y tengo que decir y tengo que contarle al consultante o sea el consultante solamente tiene que escuchar hay un momento que a mí por lo menos en mi caso me dejan decirle ¿querés hacer alguna pregunta? y hacen pregunta y se es respondida en algunos casos no hay más información y ahí es donde viene el tema muchos lectores lo que hacen es querer continuar y cuando no hay más que decir es como cuando se bajan las persianas de un negocio se termina la sesión a veces hasta puede suceder que vos estás haciendo una querés hacer un registro y no aparece nada porque la persona no está preparada en ese momento para recibir información entonces por eso no depende de lo que quiera yo como lectora no depende lo que quiera el consultante depende lo que quieran manifestar los maestros akashicos por eso hay que tener mucho respeto hoy en día hay mucha cosa dando vuelta y no todo es para todos entonces cuando yo estoy diciendo algo de mí para quedar bien con el consultante lo único que estoy haciendo es mentir y además estoy dando mi energía y además me estoy cargando con karma como lectora o como persona en este caso por eso hay que tener mucho cuidado ok ¿cómo ¿cómo lees tú esos registros? es decir tú entras nunca he visto hacerlo tú simplemente escuchas te quedas tranquila escuchando haces preguntas primero al consultante o cómo funciona una sesión de este tipo bueno en mi en mi caso yo lo que hago es primero tomo nombre completo de la persona tengo que decir una oración en voz alta dos oraciones que tengo que decir en voz baja pido permiso a los maestros akashicos para poder abrir y les digo tus registros akashicos están abiertos a partir de ahí yo empiezo a mirar arriba a la izquierda a la derecha más arriba en la izquierda más abajo a la derecha más arriba y más abajo del otro lado y y ahí yo voy hablando voy diciendo cosas donde me van guiando hay personas que pueden ver que se les presentan personas hay lectores hay personas que pueden escuchar una voz y hay personas que solamente pueden ser parlantes como en este caso yo yo voy hablando y voy diciendo cosas a veces me sucede que me preguntan vos sabés que hace mucho tiempo vos me dijiste un registro me abriste un registro y me dijiste que iba a abrir una panadería y hoy tengo un lugar de dulces yo sinceramente no me acuerdo pero esto quiero aclararlo no es que yo entro en trance porque eso sería mediunidad no es eso simplemente yo digo todo lo que tengo que decir y después suelto porque no es para mí es para el otro puede caber la posibilidad que algo que digo también sea para mí porque quizás tenga que sanar y tenga que reescuchar eso entonces hay que prestar atención pero no quedarse con el registro ajeno entregarlo con mucho amor y lo que me va a quedar a mí resonando es quizás porque me están diciendo fíjate esto en vos ok y me puedes decir para qué qué tipo de cosas ayuda a solucionar esta metodología podríamos decirle una herramienta qué tipo de cosas ayuda a solucionar esta herramienta depende de lo que uno quiera o sea hay personas que vienen esto se pasaba muchísimo y a mí me ha pasado hace mucho tiempo cuando yo escuché la palabra registro yo lo primero que dije es quiero saber qué fui en mi vida pasada eso fue lo que dije claro yo me presento y no hubo no me decían de vida pasada me hablaban de cosas de ahora incluso cosas que me iban a suceder porque a veces no van a responder la curiosidad porque mucha gente va por curiosidad no todos van porque realmente quieren sanar algo muchos van por la curiosidad de querer saber que fueron en la otra vida bueno en el caso de sanar se puede sanar mucho depende de lo que quieran decir los maestros akashicos yo te puedo dar ejemplos una chica tenía mucho miedo al encierro muchísimo miedo al encierro y salió que ella había sido prisionera en otra vida después pudo soltar y se sintió mejor otra había sido no había sido madre y en esta vida vino así ser madre entonces en la otra vida deseaba 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 ser madre pero en la otra vida no tenía que ser madre porque tenía que abarcar otros temas del aprendizaje del espíritu y en esta vida sí le tocaba ser madre otro caso que incluso conozco bebés que han nacido otro caso de una chica que iba a aparecer un bebé le aparecía un bebé que iba a ser madre en su cabeza nunca estuvo tener un bebé nunca porque era joven no tenía pero ni la más remota fantasía bueno y quedó embarazada a los dos o tres años y me llama y me dice esto pasó en el registro porque hay cosas que no son inmediatas los registros siguen trabajando antes se decía que había que hacer una vez al año después se hacen dos veces al año que a mí me gusta abrir dos veces al año no me gusta abrir cada rato y ahora como los tiempos están fluyendo y están siendo de una manera más rápido todo se puede abrir cada dos o tres meses a mí generalmente no me gusta abrir los registros cada rato de las personas por eso les digo esperen seis meses porque les llega información y quizás cuando lo volvés a abrir tan rápidamente te olvidaste la información de la sanación que te habían dado en el registro anterior ahora pregunto si el registro es algo que está en tu pasado en otras vidas en algo que ya sucedió y es parte de tu pasado indiferentemente si abarca como dije esta vida u otras vidas ¿qué tiene que ver eso con la predicción del futuro? por ejemplo esta chica que tú me decías que le salió un bebé y se convirtió en mamá a los tres años ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? lo que pasa es que los registros se puede ver pasado inmediato futuro inmediato se puede ir viendo determinadas cosas no siempre pero a veces se ven por eso te fui dando ejemplos en el caso de esta chica que no quería ser mamá y en la otra vida ella no había sido mamá en esta tenía que que tenía que terminar de cerrar esa historia esa historia me refiero a no una historia está mal dicho tenía que cerrar esa parte de formar una familia porque todos tenemos que pasar por la soledad por la miseria por la riqueza por ser madre por no ser madre hay un montón de historias atrás de nuestras vidas esto quien cree en vidas pasadas obviamente entonces en este caso de esta chica tenía que se le había presentado la presencia de un niño que iba a ser madre ella pero fue realmente no porque yo sea evidente sino que salió en su registro y a los tres años ella fue mamá sin esperarlo y sin buscarlo porque ella no estaba buscando tampoco ok una persona que lee registros akashicos nace o se hace todos podemos ser lectores de registros akashicos el tema es cómo lo tomamos en mi caso cuando fui a estudiar para hacer para ser lectora de registro yo necesitaba el título de lectora porque era muy estructurada y necesitaba algo que me avale que diga claudia de brasi es lectora y repito sakashico cuando yo llego a estudiarlo a hacer el taller yo ya no sabía todo eso o sea que estaba en mí y yo lo recordé haciendo el taller entonces por eso yo digo que soy canalizadora porque hay muchas cosas que yo ya la sabía el tema es para dónde lo uso si lo uso para la luz si lo uso para vivir mayor o lo uso para mí ahí es donde empiezan a acomodarse las cosas y lo que hizo poder hacer la lectura de los registros akashicos en mí personalmente hizo más que nada acomodarme yo en un momento me corrí un poco de los registros porque yo sentía que no tenía que abrir registros ¿que no tenías que? porque no tenía que abrir registros yo había sentido esto en un momento yo el año pasado abrí más de 300 300 registros en la pandemia llegó un momento que yo dije no tengo que abrir más registros en este año hasta que me vuelvo a reconciliar con los registros ¿por qué? porque dije no tengo que preguntar ¿para qué querés los registros? ahí yo me quedo más tranquila ¿para qué lo querés? abrirlo porque me pagaban o porque los regalaba a mí no me llenaba yo tenía que saber por qué querían abrir el registro y sabiendo el respeto de la información que se iba a entregar yo quería que la gente tome conciencia a mí no me iba a llenar ganar más dinero o que recibas mi regalo por mi ego yo lo que quería que tomes conciencia que de mi parte abrir un registro merece de mucho respeto y merece de de tomar conciencia de la importancia que tiene tener una una vida atrás o quizás no se ven las vidas pasadas pero sí te van a decir cosas para solucionar en esta que es lo que más lo que más se está viendo hoy esos seres que te ayudan a canalizar esa información ¿quiénes son? son guías espirituales o algo así de esa persona que va a hacer la consulta ¿puede ser? sí cuando se abren los registros yo pido permiso primero los maestros de los registros akashicos los maestros de los registros akashicos son los que cuidan esa biblioteca yo lo digo así fácil para que se pueda entender los que cuidan esa biblioteca como una biblioteca tienen una una persona para decir que es un maestro akashico son muchos pero vamos a suponer que hay uno yo le tengo que pedir permiso para entrar a esa biblioteca primero segundo pido a los guías de la persona a mis guías a sus ángeles y a mis ángeles para que todo sea en verdad entonces se necesita la protección de ellos nosotros no podemos abrir cosas del cielo sin pedir permiso es como que entren a nuestra casa y digan hola quiero entrar me voy a llevar esta jarra no me tenés que pedir permiso así es como funciona por eso trato siempre de ser clara trato de explicarlo para que puedan visualizar porque antes hablar de registros o hablar de espiritualidad era difícil entonces la gente creía que no era espiritual hoy lo que me quiero marcar y yo me siento con un compromiso muy grande de poder marcar que la espiritualidad es para todos que todos somos seres espirituales que acá no hay algunos solamente tenemos todos tenemos un cuerpo y adentro está lo más valioso de nosotros que es el espíritu o sea el espíritu tiene un cuerpo todos creemos todos creemos que este cuerpo tiene un espíritu y es al revés cuando empezamos a dar vuelta empezamos a actuar como espíritus ok entonces digamos que este bibliotecario por ponerle un nombre cuidado él no tiene un vínculo directo con la persona que está consultando sino que hay digamos como grupo de entes y bueno él no necesariamente está digamos bueno porque yo he escuchado hablar de los ángeles he escuchado hablar de las guías y estos si están vinculados directamente con cada persona cada persona digamos que tiene su grupo de protección por decirlo así pero entonces este estos otros entes por llamarlo de alguna manera tú corrígeme si no estoy usando los términos seres de luz seres de luz seres de luz que cuidan esos registros no necesariamente están vinculados con la persona o sí a ver si entiendo vos con la persona está vinculado porque son los registros de esa persona lo que pasa es que vamos a suponer que tienen que estar vinculados pero vamos a suponer que yo hay muy pocas personas que saben todas sus vidas pasadas conozco una sola persona que se llama Daniel Ferminades él sabe recuerda todas sus vidas pasadas ahora bien si todos nosotros recordamos todas las vidas pasadas nos volveríamos locos no es para cualquiera por eso hay que pedir permiso a los maestros akashicos para ver qué información nos tiene que dar porque muchas veces lo hacemos inconsciente lo hacemos por curiosidad nada más entonces el cielo no quiere que nos volvamos locos y tampoco nos dan las cosas tan servidas ¿por qué? porque la 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 vida la tierra es una escuela y tenemos que venir a aprender las materias que nos quedaron pendientes es como ir al colegio y me llevé matemáticas bueno el año que viene voy a rendir matemáticas así así funciona tengo que rendir las materias que me quedaron pendientes entonces toda esa historia de que está en la biblioteca en este lugar no puedo obtener yo es mío pero yo no lo puedo obtener tengo que pedir permiso porque está en el cuidado de alguien que realmente guarda con amor todo eso ok ok y esta capacidad de canalizar tú desde cuando sientes que la tienes de siempre lo que pasa que yo fui tapando algunas cosas pensando que no era común que no era normal yo nunca visualicé porque no me pasó eso pero sí sentí la presencia o que me hablan a mí me hablan de este lado pero no es una voz o sea es algo que entra como que entra en este lado como como un pensamiento de este lado como una telepatía esa es la palabra justa como una telepatía que me entra por aquí y ahí yo puedo manifestar el mensaje lo tuve siempre siempre yo cada vez que va pasando el tiempo me voy haciendo más amiga del regalo y de la bendición que tengo porque muchas veces yo conozco mucha gente que ha tenido este regalo también pero después lo destruyó y lo que se da lo que se da con amor se quita también por amor quien lo quita y quien lo da el cielo no un humano a otro humano ok dime tres libros que te hayan cambiado la vida libros libros o documentales películas sí muchos maestros muchas vidas muchos maestros fue el primero después libros de el cielo también existe pero yo en realidad no me cambiaron los libros la vida a mí me cambió la vida la vida la vida misma o sea lo que a mí me sucedió me cambió la vida yo compraba libros sin saber por ejemplo de media unidad porque me interesaba qué pasaba con la gente cuando moría era una una angustia terrible que tenía de chica saber qué pasaba dónde iban si existía algo pero en el fondo yo tenía una respuesta pero lo que yo veía en el día a día no me llevaba no me cerraba o sea no era lo que yo veía yo veía que la gente lloraba sufría se amargaba que pasaba de todo entonces no me cerraba eso con lo que yo sentía que se podía estar bien que estábamos viviendo una una experiencia con un espíritu que este cuerpo era nada más que un traje después de grande yo comprendí eso y por eso te digo que a mí los libros no me cambiaron la vida a mí me cambió la vida la vida misma todo lo que a mí me sucedió me fue cambiando la vida yo no soy la misma que ayer no soy la misma que el año pasado cuando comenzó la pandemia ni soy la misma antes de la pandemia eso es lo que a mí me cambia la vida el día a día ok genial bueno Claudia estoy muy agradecida de haberte tenido aquí muy valiosa toda la información que nos dejaste dime en dónde te pueden encontrar ya dijiste antes si puedes repetir por favor en claudia.luzpropia en Instagram o en YouTube conluzpropia TV o en Facebook conluzpropia genial pero donde más respondo y donde más estoy es en Instagram porque ahí respondo todas las preguntas y las inquietudes y bueno y ahí es donde estoy permanentemente poniendo cosas genial perfecto bueno para quienes nos están escuchando si tienen algún comentario déjenlo allí si quieren que hablemos de algún tema tienen alguna pregunta déjenlo allí denle like compartan este episodio con personas que crean que lo pueden estar necesitando esa vocecita que les habla y que les dice un nombre que es su intuición hablándole háganle caso manden este episodio a esa persona y bueno te mando un beso un abrazo y muchísimas gracias seguimos en contacto gracias abrazo de luz y amor igual igual chau 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 Gracias por ver el video.